Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo del canal Libertad Emocional, que queremos que sirva como una apertura a una nueva sección que es la biodescodificación, sobre todo de un modo práctico. Lo que queremos con estos vídeos es que vosotros nos enviéis o nos dejéis ahí en vuestros comentarios cuáles son los temas que queréis biodescodificar, buscar esa información entre las enfermedades y los conflictos emocionales. Y entre los compañeros, en este caso vamos a hacerlo Rosy y yo, pues os ayudaremos a aprender cuáles son las herramientas que podéis utilizar para llegar a esa información y sobre todo, una vez que tengáis la información que tenéis que hacer para resolver completamente el conflicto, liberaros de él y que no se vuelva a conducir. Bueno, pues en este caso os presento a Rosy, que es la compañera que me va a acompañar hoy. Rosy, preséntate. Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Aquí súper nerviosa, como siempre. Primer vídeo. Pero muy bien, primer vídeo. Estoy encantada con este nuevo proyecto. Simplemente indicar que la bioneuromoción, la biodescodificación, como se la quiera llamar, porque tiene muchos nombres. Yo creo que con estos vídeos vamos a intentar quitarle hierro y quitarle esa importancia que parece que tiene, que necesitamos un especialista que nos indique exactamente cuál es el motivo de nuestras enfermedades. Hay muchísima información en internet disponible, muchísima. Y también hay muchísimos libros que se dedican, que hablan sobre este tema y recomiendo que los utilicemos sin miedo, dejándonos llevar por la información que nos da. Incluso hay una aplicación para el teléfono. Información hay. Vamos a usarla y nosotros, entre Paco y yo, vamos a intentar ayudarles en todo lo que podamos y en darles la información que todos necesiten. Muy bien, pues para centrar un poco el tema, comentaros que la biodescodificación, como otras muchas ramas de la nueva vecina germánica, lo que defienden es que todos tus conflictos emocionales se ven reflejados en enfermedades, o más bien algunas. Las enfermedades provienen de conflictos emocionales y las enfermedades serían como la adaptación que realiza el cuerpo para poder enfrentarse mejor a una situación de conflicto. Luego aquí, la idea clave es, la enfermedad no es que el cuerpo se vuelva loco o que no funcione por azar, sino que la enfermedad tiene un significado muy claro, que es una adaptación que el cerebro ordena al cuerpo para poder enfrentar mejor un conflicto. Bien, todo esto, que parece muy alternativo, está respaldado totalmente por las investigaciones que ya se llevan realizando más de 40 años y que se resume bajo el título súper largo de psico-neuro-endocrino-inmunología, que lo que está diciendo es que tu psique afecta a tu sistema nervioso, que informa a tu sistema endocrino, que informa a tu sistema inmune, y todo eso es lo que provoca el funcionamiento del cuerpo. Luego, también está respaldado por la medicina oficial, la ciencia oficial, pero la investigación se ha desarrollado más en esta parte alternativa. Bien, bueno, con esto ya creo que queda centrado el tema, pero lo que nos interesa a nosotros es saber, a ver, si yo tengo una dolencia, si tengo una enfermedad, ¿cómo sé cuál es el conflicto emocional que la provoca y cómo resuelvo ese conflicto para sanar y que no se me vuelva a repetir? Bien, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a un montón de gente que ha estado trabajando en esto y nos ha desarrollado, como podéis ver, diccionarios que ya nos relacionan las enfermedades con los conflictos emocionales. Bien, hay diccionarios que son de pago y hay otros, como puede ser este, el diccionario de biodescodificación, que incluso lo tenéis para aplicaciones de móvil, en el que podéis consultar perfectamente y tiene toda la información categorizada y muy pormenorizada. Cuando nos encontramos casos complicados porque tenemos muchas resistencias a sanar y entonces es difícil ceder a esa información, pues entonces es interesante manejar varios diccionarios porque cada uno nos da como algún aspecto diferente que nos puede dar pistas. Bien, pero nosotros nos vamos a quitar complicaciones porque eso es lo que intentamos con estos vídeos y lo que vamos a utilizar es el diccionario bioemocional. Bien, bueno, pues en este caso Rosy nos va a comentar un caso especial que es el suyo propio, que es el hipotiroidismo. Rosy, te dejo la palabra. Bueno, yo estuve como 6 o 7 años tomando medicación para el hipotiroidismo. Me la diagnosticaron después, a los 2 años aproximadamente, de separarme. La situación es, me separé con 3 hijos, 2 de ellos vivían conmigo, el otro era más mayor y ya vivía con su padre o ya tenía otra, vivía con su abuela también. Entonces, a los 2 años de separarme, me diagnostican el hipotiroidismo. Bueno, inicialmente yo todavía no era terapeuta ni tenía nada de esto, pues lo típico, te pones a tomar la medicación que te indica. Una vez empecé con los cursos de biodescodificación, lo primero que vi que el hipotiroidismo tiene muchísimo que ver con el tiroides, tiene mucho que ver con nuestro reloj biológico, es el que acelera o desacelera nuestro metabolismo. Y como nuestra mente es muy simbólica, pues el hecho de ir siempre con prisa o apurada a llegar a todo, hace que nuestro tiroides empiece a tener problemas en su funcionamiento. En mi caso fue verme con 2 niños, trabajo, casa, mil cosas, y a todo tenía que llegar, y esa sensación de urgencia, de siempre estar corriendo, pues fue lo que me provocó el hipotiroidismo. Una vez encontré la biodescodificación, eso se solventó, encontrar la situación que desencadenó mi hipotiroidismo me puso en el camino, aunque ya después tuve que ver también que venía del árbol transgeneracional, por ejemplo, de mi abuela materna, que también siempre andaba corre, 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 y también tuvo problemas de bocio en su día. Una vez sanado ese tema, sanado mi conflicto después de separarme, de andar siempre con prisa, y también sanada las emociones heredadas de mi abuela materna, pues el hipotiroidismo se sanó, y hace ya por lo menos 6, 7, 8, sí, por lo menos 7 años y algo, que no tomó medicación y que mi tiroides funcionaba perfectamente. Entonces, es simplemente encontrar cuál es el motivo que nos produce esa enfermedad, de dónde viene también sanar todas las emociones asociadas, no solamente encontrar el motivo, sino sanar las emociones asociadas, porque sanar el motivo nos saca a lo mejor de la sintomatología, pero si nos queremos asegurar de que nunca más vuelva a suceder, pues lo ideal es, lo suyo es, sanar todas las emociones de todos los conflictos que estén implicados en esa sintomatología. En mi caso funcionó perfectamente, la verdad estoy encantada, y según mi experiencia también hay otros casos en los que ha funcionado igual, con otras enfermedades, con los pacientes que he tenido. Muy bien, pues ya tenemos un ejemplo, que era lo que queríamos presentaros en este vídeo, y lo que vamos a hacer en los siguientes, pues principalmente sería coger una de vuestras preguntas, que nos dejéis en los comentarios, y empezaríamos a analizar un poquito cuáles podrían ser los enlaces. Bien, lo haremos de manera general, salvo que nos dejéis algo muy específico en los comentarios, entonces nos entraríamos un poquito más en ello. Bien, en este caso estamos hablando del tiroides, como ha comentado Rosy, pues el hipotiroidismo sería nuestro cuerpo intentando hacernos sentir que tenemos más tiempo, que el tiempo va más despacio, el hipotiroidismo sería querer hacer que el tiempo vaya más deprisa, y eso, como bien ha dicho ella, se puede mostrar en cualquier momento, cuando tú notas que el tiempo se te escapa de las manos, por ejemplo, en un duelo, que quieres estar con una persona que va viendo que se está yendo, pues es normal que entres en hipotiroidismo para alargar ese tiempo, o cuando estás viviendo una situación de mucho conflicto, que tienes muchísimo trabajo encima y quieres que se acabe ya, pues la respuesta de tu cuerpo, como adaptación, sería el hipotiroidismo, hacer que funcionen las cosas más deprisa. Bien, pues ahora ya solo nos queda, pues explicaros un poquito cómo trabajar una vez que encontremos ese conflicto, ¿vale? Bien, según la biodescodificación, lo que necesitamos son dos elementos. El primero es, ¿cuál es el conflicto desencadenante? El que hace que aparezcan los síntomas, lo que llamamos enfermero. Bien, si tratamos ese conflicto, lo que vamos a hacer es revertir los síntomas hasta el estado anterior a ese último conflicto. Pero tened en cuenta, si hemos tenido ese último conflicto y lo hemos vivido de esa manera, significa que ya estábamos programados para reaccionar así. Luego, podemos perfectamente tener o atraer otra situación de conflicto similar, vamos a reaccionar de la misma manera y, por lo tanto, nuestro cuerpo se va a adaptar de la misma manera. Caeremos en la misma enfermedad. Y eso es lo que nosotros llamamos enfermedades crónicas, que van apareciendo y desapareciendo continuamente. Entonces, por un lado, necesitamos encontrar ese conflicto desencadenante y, por otro lado, necesitamos también limpiar, vaciar emocionalmente todos los programantes para liberarnos de ese patrón de reacción y, por lo tanto, no entendemos en ese tipo de conflicto y en esa adaptación que, por síntomas, llamamos enfermedad. Bien, todo esto lo tenéis en diferentes vídeos que ya están disponibles en el canal de YouTube de Libertad Emocional. Bien, también en la web, en libertademocional.es, tenéis un montón de información e incluso tenéis las páginas en las que se especifican los procedimientos, los protocolos completos para trabajar recuerdos, bien, e incluso cómo encontrar esos recuerdos. No queremos hacer muy largo este vídeo, por lo tanto, os dejaremos en la descripción, pues, enlaces a las diferentes páginas para que vayáis accediendo a esa información y empecéis a practicarlo con ello. ¿De acuerdo? Bueno, Rosy, yo creo que nos está quedando bien, así que si quieres comentar algo más para finalizar. Sí, en cuanto a la cuestión del tiroides, debe ser que en mi familia hay algún transgeneracional que tiene que ver con eso, porque yo tuve hipotiroidismo, pero una de mis hermanas tuvo hipertiroidismo. O sea, y fue súper curioso, súper, súper curioso, porque solo en una sesión se sanó el hipertiroidismo. Nunca había visto algo tan rápido. Yo que soy como más lenta para sanarme cosas, sin embargo, esa hermana, de hecho, le hicieron la analítica después de una sola sesión y lo que le dijeron fue que probablemente había sido un error de diagnóstico. En un análisis tienes hipertiroidismo y en el siguiente ya no. Fue muy curioso. La sensación es de haber perdido, por lo menos en mi caso, de haber perdido esa sensación de prisa, de urgencia que siempre tenía y eso ha tranquilizado no solamente me ha sanado el hipotiroidismo, sino también que ha tranquilizado el resto de mi vida. Puedo hacer muchas cosas, pero con una sensación de tranquilidad muy placentera. Les animo a todos a que hagan sus consultas. Como mínimo que curioseen y pregunten. Me encanta la anécdota que acabas de citar porque cuando se empieza a aplicar esta información, cuando empiezas a sanar, liberando todos esos conflictos emocionales, esto es una fuente de errores de diagnóstico continuo. Porque vas a lograr sanar y revertir síntomas que en la medicina oficial no se pueden revertir. Por lo tanto, se catalogarán de errores de diagnóstico. Y nada, cada error de diagnóstico que nosotros acumulamos, pues le damos la interpretación de que realmente se puede. Se puede sanar, se pueden revertir todas las enfermedades y eso es lo que intentaremos animaros a conseguir desde estos libros. Un segundo, Paco. Sí me gustaría comentar eso para que la gente no se decepcione o no se desespere. El hipotiroidismo es una enfermedad que si hablas con un médico te va a decir que es incurable. De hecho, eso lo escuché yo muchísimas veces. Hasta que llegas a la conclusión de que incurable significa que los médicos no han descubierto cómo curarla. O sea, simplemente eso. O sea, si el cuerpo da esa opción, una vez se sana el conflicto, el cuerpo vuelve a su equilibrio. Entonces, si escuchan alguna vez esto es incurable, esto es crónico, esto no se puede, como mínimo duden y busquen otros caminos. Este, por ejemplo, de la biodescodificación. Muchísimas gracias, Rosy. Yo creo que nos ha salido muy bien este primer vídeo. Y nada, simplemente deciros a todos los que nos estéis viendo que dejéis vuestros comentarios y vuestros dudas que iremos resolviendo en los vídeos que vendrán posteriormente. Y que os animamos a entrar en todo este tema de la biodescodificación o el nombre que queráis utilizar. Porque es el camino realmente hacia la sanación y la salud personal. Bueno, Rosy, ¿qué nos ha salido muy bien? Muy bien, estupendo. Un abrazo y hasta luego. Un abrazo.